Tú significas todo para mí Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Con mi vida te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabía explicármelo Pero yo a ti te adoro Oh, mi vida te adoro Tú eres todo para mí Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Oh, mi vida te adoro Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí